Jefe de jefe de jefe de jefe de jefe de la banda grupera Jesús Otero Mis amigos para todos los fanáticos de Chivo Chivo Mr. Chivo de Ciudad Miguel Alemán Les tenemos este musical con este grupazo que les va a encantar Tenemos esta canción que se llama Para la Pata de lo nuevo, nuevo, nuevo Mr. Chivo Chivo ¡Ánimo! Silencio, silencio ¿Por qué? ¿Qué pasa Juan Carlos? Me ganó la regla van ahí, va más adelante Perdón Juan Carlos Perdón, es que me acordé de un buen amigo Para la Pata, para la Pata, para la Pata, para la Pata que está bueno ya Para la Pata, para la Pata, para la Pata, para la Pata y ponte a descansar Para la Pata, para la Pata, para la Pata, para la Pata que está bueno ya Para la Pata, para la Pata, para la Pata y ponte a descansar Bien, 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 ahora, a lo estilo francés ¿Te acuerdas? You're 20, chivoin' Pájale Pata, pájala ya Pájale Pata, pájala ya Pájale Pata, pájala ya Queremos que todos griten con nosotros ¡Sí, bien! Para la pata, para la pata, para la pata, para la pata que está bueno ya Para la pata, para la pata, para la pata, para la pata y por el jamón Para la pata, 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 para la pata y por el jamón ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Mejor declámalas ¿Declamala? Bueno, es para la pata Para la pata que está bueno ya Para la pata Para la pata Para la pata Para la pata que está bueno ya Para la pata Para la pata A descansar ¡El faro que suena! ¡Todo! ¡Soy es! ¿Se ayudan a cantarla? Bueno, pero No le corras No toda la gente es como Jesús Soltero No me des aires Este Carlos Junior Ya me entregué Y esto se puso bueno Pero con el Jefe de Jefes de la Onda Grupera Jesús Soltero La Onda Grupera Jesús Soltero Sonido de la Onda Grupera